Bueno, vamos a ver si entra alguien más, si no, hoy vení a hablar un poco del ayuno. Hola Jacqueline, bueno, estábamos esperando que entrara alguien más, porque ahora mismo somos unos poquitos, pero bueno, hoy quería hablar un poco del tema del ayuno, que es lo que sucede cuando empezamos a ayunar. Normalmente, bueno, cuando ayunamos es bastante sencillo, porque lo que hacemos es dejar de desayunar, por eso se llama desayuno, pero lo que no se sabe es todos los procesos que hay en el cuerpo realmente. Cuando empezamos a ayunar, pues bueno, la vesícula normalmente está cargada de bilis y de sustancias también tóxicas. Entonces, estos tóxicos normalmente llegan al duodeno, que es la primera parte del intestino, y bueno, normalmente cuando llega ahí, pues esas sustancias tóxicas se eliminan a través de los vómitos, a veces, ¿no? A otras veces también se elimina en forma de diarrea. Entonces, durante el ayuno normalmente el cuerpo responde con crisis de desintoxicación. El ayudar al cuerpo a activar el metabolismo siempre va a producir un efecto detox, y bueno, pues hay un sentimiento de menos fuerza muscular o debilidad, pero esto es algo que varía de persona a persona y tampoco se da siempre. Es normalmente cuando se hace un ayuno ya muy largo. Cuando se hacen ayunos intermitentes, esto no sucede, y a lo mejor podemos estar un poquito más débiles los primeros días. Ah, mira, hola Thor, ¿qué tal? En los primeros días es cuando estamos un poquito más débiles, pero luego de pronto realmente empieza a subirnos la energía con el ayuno intermitente. Entonces, bueno, hay veces, ¿no? Que sobre todo en los primeros días, que son los que estamos ahí haciendo ese acople del cuerpo, es cuando puede pasar, ¿no? Que tengamos algún síntoma, pues alguna náusea, o estemos de bajón, o tengamos molestias de estómago también a veces, pero normalmente eso se pasa tomando pues un poquito de agua con sal marina o con sal del Himalaya, que es una sal que es muy rica en minerales, y ya se quitan todos esos síntomas. Es como la gripe keto, ¿no? Algo parecido, unos síntomas así un poco parecidos. No siempre se dan, pero puede pasar. Yo os aviso, no vayas de que luego digáis, quiero hacer ayuno empezado y mira, me está pasando esto, me está sentando mal. No te sienta mal, sino que realmente hay una crisis depurativa. Porque tú ten en cuenta que, yo lo que digo es, nuestro cuerpo es como un coche, ¿no? Entonces, en el coche normalmente, pues cada año, o cada seis meses, no sé, ciertos meses, depende de cómo seamos, ¿no? De estrictos, o pues bueno, digamos que hay que cambiar los filtros, ¿no? Entonces, esos filtros los cambiamos cada cierto tiempo, pues en nuestro cuerpo pasa igual. Nuestros filtros los tenemos que limpiar cada cierto tiempo. Porque si no, lo que va a pasar es que todas esas toxinas, que no son toxinas, digamos, así, muy... No sé, la gente es que se imagina las toxinas como algo muy exagerado, ¿no? No, realmente cogemos toxinas todos los días. Y claro, cuando tenemos esas toxinas, que cogemos de, pues digamos, de los ingredientes químicos que llevan los medicamentos, de los sulfatos, todos los agrotóxicos que llevan los alimentos, todas las florizaciones que lleva el agua, todo lo que respiramos, que también pues lleva un montón de pesticidas, de tóxicos el ambiente, más luego lo que comemos, más luego los desechos propios metabólicos de la energía de nuestras células. Todas esas toxinas, si se acumulan durante 40 años, ponte un ejemplo, ¿no? Que tengas 40 años, y no las hemos eliminado, no hemos ido limpiando esos filtros que son, o que en naturopatía llamamos los emunitorios, que son los riñones, son los intestinos, son todos los canales de desecho, sistema linfático, los pulmones, el hígado, la vesícula, o sea, todo lo que son órganos de, digamos, de expulsión de tóxicos, si no se hace una limpieza, esas toxinas se nos van a acumular. Entonces, el ayuno intermitente, para mí es algo muy, muy interesante, porque aunque no sea, el típico ayuno, que se hace durante un periodo de tiempo, a lo mejor 15, 20 días, un mes entero, a base de zumos y caldos, sí que es verdad que el ayuno intermitente, nos da todas las ventajas del ayuno, pero con el beneficio de que, podemos estar comiendo, y no pasar esa crisis tan fuerte, porque luego además hay otra crisis, aparte de la depurativa, de los síntomas físicos, que es la crisis emocional, y en esta crisis emocional, bueno, le llamamos crisis, por decirle algún nombre, lo que va a pasar, es que al principio, vamos a estar con mucha ansiedad, porque ahí es cuando aparecen, todas las emociones, digamos, que hemos ido tapando, con la comida, va a haber algún periodo de ansiedad, de nerviosismo, tal, pero sí que es verdad, que cuando se van a ir eliminando, esas toxinas, nos va a quedar una paz interior, tremenda, es una cosa súper extraña, y súper bonita, porque la verdad, que cuando empiezas a hacer ayuno, es como si te sintieras renacer, de nuevo, o yo lo siento así, que no me extraña, que bueno, pues ya el ayuno, desde antes de, bueno, desde tiempos inmemoriales, y desde, bueno, desde que el mundo es mundo, igual que el ramadán, y todo, se van haciendo ayunos, cada cierto tiempo, para esa limpieza, también emocional, o espiritual, entonces, durante el ayuno, lo bueno que tenemos, es que el aparato digestivo, está descansando, entonces, hay veces, que tenemos algunos dolores, de, pues aquí en el hígado, ponte que ahora llegan las fiestas, y tenemos una comida copiosa, y no hemos tomado nada, para prevenir, porque hay cosas para prevenir, también hay plantas, que se toman un tiempo antes, de empezar con las comidas, y todo esto así fuertes, y aminoran, el trabajo del hígado, y no dan esos dolores, pero ponte que nunca hemos hecho, una limpieza, se nos ha cargado el hígado, y tenemos esos dolores, entonces, lo que vamos a hacer ahí, es descansar, descansar, como cuando estamos muy cansados, y necesitamos descansar, pues al, al sistema digestivo, le vamos a dejar descansar, entonces, al hacer el ayuno, solamente, hacer dos comidas al día, lo que vamos a dejar, es mucho más tiempo, para que el hígado, se vaya regenerando, y la vesícula, el páncreas, todo el sistema, que está filtrando ahí a tope, pues le vamos a dejar, bastante, bastante descanso, entonces, claro, ya no vamos a tener, esos dolores, ni esas molestias, porque el hígado, y el estómago, todos los órganos, que están en relación, van a tener mucho trabajo, menos, al no tener que estar, digiriendo la comida, cada, pues no sé, cada seis horas, o cada cinco horas, no, que podamos comer, entonces, normalmente, cuando ha habido, alguna molestia, se suele poner, una bolsa de agua caliente, en el abdomen, o en la zona hepática, para calmar, esos trastornos, que nos dan, durante el ayuno, pero normalmente, no hace mucha falta, ya os digo, que cuando se hace, ayuno intermitente, son pocos días, los que se tienen, estas crisis depurativas, y luego ya, es una mejoría, muy, muy notable, digamos, no, se nota enseguida, lo que pasa, que no recomiendo, por ejemplo, hacer ayuno, cuando estamos muy débiles, porque, yo recuerdo, bueno, pues hace un año y medio, yo pesaba 10 kilos menos, y, y quería hacer ayuno, porque, sentía que mi cuerpo, estaba como muy estancado, no, entonces, que pasa, que cuando estamos tan débiles, el cuerpo no tiene fuerza, ni para trabajar, sobre sí mismo, entonces, ahí no lo recomiendo, normalmente, lo recomiendo, una persona, pues, que lleve una vida normal, y que quiera hacer, como, un par de veces al año, depuraciones, unas limpiezas de su cuerpo, vale, que no hace falta, que estemos súper mega sanos, porque, normalmente, pues, todos, todos, sanos al 100%, no estamos todo el mundo, quien más, quien menos, tenemos algún hacha, que ya que no miente, entonces, este, en este caso, cuando estamos muy débiles, por ejemplo, ahí no lo recomiendo, cuando estamos convalescientes, de alguna enfermedad, y tal, tampoco, por lo menos, si estamos convalescientes, que ya tengamos un poco ganado, ¿no?, que, que no nos encontremos muy débiles, en ese momento, sí, pero, si estáis, o amamantando, tampoco lo, lo suelo recomendar, durante el ayuno, bueno, pues, hay gente, ¿no?, que dicen, que tienen retención de líquidos, que también suele pasar, esto es, porque nos faltan minerales, normalmente, hay que tener un equilibrio, de sodio, y de potasio, en el cuerpo, por eso, yo, siempre os aconsejo, cuando empezamos a hacer ayunos, y bueno, ya en el programa, que, que voy a sacar próximamente, también, lo, lo, os lo recordaré, que es que tenemos que tomar, o bien, agua con sal marina, o agua, con, con agua de mar, vale, ah, mira, me dice, no, no grabo los directos, además, este es el primero, pero bueno, gracias, lo tendré en cuenta, entonces, el tema es, de tomar esta, agua isotónica, que yo digo, es para hacer un equilibrio, en la célula, vale, en el equilibrio de electrolitos, que permitan a la célula, hacer las funciones metabólicas, porque realmente, si tenemos, por ejemplo, retención, no es que, o sea, digamos, que hay un problema en sí, bueno, lo que pasa es, que estamos deshidratados, vale, normalmente, la gente no se acuerda, de beber agua, de normal, se acuerdan, cuando ya tienen mucha sed, y en ese momento, es cuando ya nos hemos deshidratado, entonces, para no deshidratarnos, yo lo que suelo, hacer, es una, ¿cómo le llamo yo?, un Aquarius casero, bueno, no quiero decir nombres comerciales, pero bueno, una bebida isotónica, bueno, ya lo he dicho, casera, que es, agua de mar, agua mineral, zumo de limón, y un poco de stevia, porque la stevia, también, bueno, ya se sabe, que regula el colesterol, regula el azúcar en sangre, regula la hipertensión, pero también, nos va a ayudar, a calmar el sistema nervioso, unas infusiones, por ejemplo, de stevia, de hoja, no de stevia comercial, bueno, a no ser que sea de una fuente fiable, ya sabéis, que la stevia que hay por ahí, en el mercado, pues bueno, es de todo menos stevia, infusionar unas hojas de stevia, por ejemplo, nos va a ayudar también, a calmar el sistema nervioso, entonces, los minerales, son muy importantes, porque, si por ejemplo, estamos tomando minerales, y decimos, bueno, es que me faltan vitaminas, necesito tomar vitaminas, porque tengo déficit, las vitaminas y los minerales, no se van a absorber, ya os lo digo, necesitamos minerales, para poder absorber, y hacer todas las funciones, magnesio, calcio, boro, necesitamos, un montón de minerales, lo bueno de todo esto, es que, se puede hacer, o bien, aportar esos minerales, de fuentes orgánicas, como pueden ser, los minerales traza, no que hay una marca americana, que los vende, también el agua de mar, que podéis ir, a la, herboristería, y comprarla, o a la playa, también a cogerla, y también, hay otra opción, que para evitarnos, ese desequilibrio, de vitaminas, podemos, por ejemplo, tomar minerales, iónicos, puros, bueno, puros, en concreto, pues decir, bueno, yo sé que, esta vitamina, regula, este mineral, pues, en vez de tomarme, un mogollón, me voy a tomar, por ejemplo, este mineral en concreto, no, no sé, por ejemplo, si sabemos que el zinc, que es bueno, para el sistema inmunológico, pues, podemos, o bien tomar, minerales traza, disueltos en agua, o, tomarnos, la ampolla, de ese mineral en concreto, a ver, que más, os quería comentar, a ver, a ver, bueno, pues el tema de la retención de líquidos, es esto, que, tenéis ahí, una acumulación de agua, porque estáis deshidratados, y no bebéis agua, así que, hacerme el favor, de beber agua, si os cuesta beber agua, yo no me acuerdo, porque hace mucho tiempo, que vi una receta, que me hice, con plantas, que no sé, qué planta era, es que no me acuerdo, la verdad, pero sí que podéis hacer, como digo yo, trucaros el agua, coger una botella, con agua mineral, echáis un poquito de agua, de mar, por ejemplo, o un poquito de agua, o sea, de sal marina, y le podéis poner, unas rodajas, de frutas, de cítricos, unos trozos de manzana, podéis ponerle también, pues no sé, unas hojas de hierbabuena, para saborizar el agua, y ya darle como otro toque, ¿no? y ya no es como, qué aburrimiento, que estoy bebiendo agua solamente, y esto ya está, algo rolla de beber agua, que eso nos ha pasado a todos, también, ¿no? sobre todo cuando tenemos problemas digestivos, en los que empezamos a beber agua, y es como si el estómago, nos hiciera como un bombeo, y nos subiera el agua, y se nos queda aquí en la garganta, y no pasa, ¿no? que no sé si os ha pasado, pero es muy desagradable, bueno, nada, recordaros también, que el ayuno, ¿vale? la finalidad, no es perder peso, porque siempre me preguntáis, que si os ayuda a perder peso, ahora os voy a explicar mi teoría, del ayuno, y la pérdida de peso, el tema es, que cuando la gente empieza a ayunar, y pierde peso, y además pierde peso, pues como, yo que sé, tres kilos en una semana, o algo así, por poneros un ejemplo, no es que realmente, estés perdiendo peso, lo que está pasando, es que estás tirando, porquería, estás tirando toxinas, a mogollón, entonces, cuando nuestro hígado, se limpia, cuando se limpia el páncreas, se regenera, cuando se limpia la vesícula, cuando se limpia el sistema intestinal, cuando se limpian los riñones, cuando se limpia el sistema linfático, bueno, eso es una maravilla, y entonces, el cuerpo empieza a reaccionar, y han dicho, bueno, me han quitado una carga exágera, que suerte tengo, ahora voy a empezar a trabajar, y voy a hacer lo que yo realmente quiero, que va a ser, pues puede ser, empezar a activar el metabolismo, quemar grasa, puede ser, asimilar mucho mejor los nutrientes, es decir, cuando tenéis todo destapado, cuando tenemos el cuerpo ya limpio, todo lo que le echemos, va a reaccionar enseguida, a mejor, entonces, vamos, que os quede claro, que no, yo por ejemplo, cuando vaya a sacar el curso, de activar el metabolismo, que va a ser ya en breve, que haré una masterclass, si os queréis apuntar, no se va a hacer, con la finalidad, de perder grasa, vale, va a ser, con la finalidad, de hacer un detox, o sea, hacer un detox profundo, de limpiar, que perdéis kilos, y no los cogeis más, bueno, fenomenal, que tenéis kilitos, y todavía os queda un poco más, porque hay que seguir limpiando, vale, pero el tema del ayuno, es para limpiar, hacer como un reset, en el cuerpo, total, o sea, es como decir, bueno, yo quiero hacerme una limpieza, y voy a usar el ayuno, más luego otras técnicas, que ya os enseñaré, para ir quitando, todas esas toxinas, que son muy necesarias, porque, más ahora, con el tema que tenemos, del COVID, no, a ver, es una cosa, un poco, controvertida, porque la gente, normalmente, que yo lo respeto, todo el mundo, está esperando una vacuna, pero, a mí me gusta, enfocarme, en el origen, de las cosas, y yo entiendo, que lo que tenemos que hacer, es potenciar, nuestros sistemas inmunológicos, que luego la vacuna, puede ser que nos ayude, bien, que no nos ayuda, bien también, pero, hacernos responsables, de mantener, nuestras defensas altas, porque realmente, son las que nos van a dar, el empuje, a tener un cuerpo, con un equilibrio, de salud, un cuerpo sano, realmente, sistema digestivo, y el intestinal, tenemos ahí, muchísimo, muchísima flora, que es la que nos ayuda, a combatir, las infecciones, claro, si tenemos un intestino, permeable, obviamente, pues, no nos va a servir, de nada, que nos pongamos, una vacuna, o que nos tomemos, 8000 medicamentos, porque realmente, el cuerpo, no está asimilando, y está dejando entrar ahí, en la barrera intestinal, pues, todo lo que le apetece, entonces, hay que, hay que hacer, como ese bloqueo, digamos, bloqueo me refiero, a sellar, las paredes intestinales, para que podamos absorber, bien todos los nutrientes, y que luego tengamos, una buena defensa, cuando tengamos, algún tipo de infección, y bueno, no sé si quieres comentar, algo más, bueno, ah, se me ha ocurrido, ahora que me he acordado, hay gente, que dice, que cuando hace ayuno, también, se le cae el pelo, vale, esto, es normal, y no es normal, es normal, porque, el cuerpo, está eliminando toxinas, y entonces, bueno, pues al pelo, no le llega, los nutrientes, que tiene que llegar, en un principio, pero luego, ya se estabiliza, si no se estabiliza, y seguimos cayendo pelos, porque hay un problema, de mala absorción, entonces, hay que arreglar, lo que hemos dicho, es intestino permeable, esa mala absorción, hay que arreglarla, para que podamos, tener, los minerales, que le hace falta al cuerpo, y que estén bien, bien, bien selladitos ahí, recuerdo, que hace unos días, estuve leyendo, el libro de, 90 testimonios de sanación, de Josep Pamies, y ahí hablaba, de la artemisa, creo que era la NUA, y también la artemisa, común, no recuerdo ahora el nombre, pero, sí que venía, que había gente, ¿no?, que había resuelto, esos problemas, de alopecia, también, por ejemplo, si decís, que habéis pasado, por una situación, de estrés muy grande, o estáis, en una situación, de estrés muy grande, y por mucho, que tratemos, de meditar, de hacer respiración, consciente, de ejercicio, todo eso, se nos sigue cayendo el pelo, porque es normal, porque ya digo, que el 95% de lo que sentimos, y de lo que somos, y de las decisiones que tomamos, es el inconsciente, no os asustéis, que luego pensamos, que vamos muy conscientes a todo, y realmente no, es decir, tú puedes estar bien, aparentemente, e inconscientemente, tener ahí, como un sentimiento rumiador, ¿no?, de algún problema que tengas, y bueno, pues ahí está el origen, entonces, para esto, lo que hacemos, tomar Artemisa, dos infusiones al día, durante una novena, que son nueve días, nueve días, luego puedes descansar, otros cinco días, y volver a hacer una novena, o así, y bueno, con esas infusiones, se nos cortaría, la caída del pelo, ¿vale?, yo siempre soy más partidaria, que en vez de poneros, algo en el pelo, que siempre ayuda, no digo que no lo hagáis, pero siempre es mejor, tratar desde dentro, o sea, tú te puedes poner una crema, y decir, mira, esta crema me deja maravillosa la piel, pero luego, cuando se pasa el efecto de la crema, pues se nos reseca la piel, se nos vuelve a poner arrugadita, y tal, entonces, siempre es mejor, tratar desde dentro, el origen, porque lo que es adentro, es afuera, es decir, lo que tú le estés dando, a tu cuerpo por dentro, es lo que se va a exteriorizar, entonces, si tú, por ejemplo, tienes un problema de caída, pues puedes, por ejemplo, hacerte una mascarilla, de aceite de coco, que es muy bueno, o de gasol, que es una arcilla marroquí, que nos ayuda también mucho, a aportar minerales, y aparte, hace como de jabón, tiene un efecto espumante, y luego, aparte, tomarte las infusiones, de artemisa, de artemisa, por ejemplo, o tomar alimentos ricos, en zinc, que nos ayuden a regenerar, o en vitamina B9, o sea, siempre vamos a buscar, comer alimentos, que sean ricos, en esos minerales, que realmente le hacen falta, al cuero cabelludo, y a la creación de colágeno, también, entonces, bueno, pues nada, hasta aquí, el directo, no sé si queréis preguntar, alguna cosa más, o queréis, tenéis alguna duda, pero bueno, pues quería dejaros, por aquí, estas opiniones, y, y estas, puntualizaciones del ayuno, y nada, recordaros, que voy a subir mañana, mañana, sí, mañana es viernes, una receta, que he hecho chucrut casero, que bueno, no sé si, si sabéis lo que es, si sabéis para qué sirve, pero, bueno, pues en el vídeo, os lo digo, si queréis por aquí, de pasadas y rápidas, el chucrut, normalmente, es un fermentado, que se hace casero, porque, al hacerlo casero, nos va a aportar, todos los beneficios, de los lactobacillus, que tiene, el jugo que suelta, esos probióticos, y, y nos ayuda a regenerar, el sistema digestivo, e intestinal, hey Leroy, hello, how are you, welcome, mira aquí, un amigo también, de, de, de Estados Unidos, bueno, lo que os quería decir, es esto, que el chucrut, por ejemplo, lo que nos va a hacer, es ayudarnos, con las digestiones, vale, si tenemos problemas, para digerir, no quiere decir, que el chucrut, vaya a ser aquí, la octava maravilla, pero sí que nos va a ayudar, muchísimo, si por ejemplo, tenemos problemas digestivos, y aportamos enzimas, para hacer bien las digestiones, porque también puede ser, que tengamos una carencia de enzimas, y por eso tenemos esos dolores estomacales, el chucrut nos va a ayudar mucho, porque al hacerse la fermentación, en esa semana que estamos creándolo, o 10 días, van a fermentar unos bichitos, se van a hacer unos probióticos, que son mayormente lactobacillus, y nos van a ayudar a regenerar, el sistema intestinal, así que, si tenéis también problemas de ardores, o de digestiones pesadas, nos va a ayudar mucho, el comer chucrut, vale, no lo compréis, ya lo digo en el vídeo, pero no lo compréis hecho, porque normalmente, todo lo que viene hecho, ya está pasteurizado, entonces cuando está pasteurizado, pues el problema que tenemos, es que no hay bacterias, luego a lo mejor, le añaden, pero ya, no es el mismo efecto, quiero decir, siempre que hagamos nosotros, un fermentado, va a tener las propiedades, mucho más recientes, mucho más frescas, y vamos a podernos beneficiar, más que de una cosa, que ya está pasteurizada, que no tiene a nivel, de probióticos, pues ninguna utilidad, entonces, pues nada, ahora ya sí, me despido, porque la verdad, es que me pongo a hablar, de todo esto, y bueno, me dan las mil, si tienes alguna duda, me la podéis dejar por aquí, o por los privados, para que siga haciendo post, y nada, nos vemos el siguiente jueves, vale, un besito, chao.